El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff. Vamos a los Estados Unidos aquí desde este Ginter Action y en Houston, nuestros estudios allá en los Estados Unidos. Y Adriana Braniff... Oye, ¿cuántas cosas pasaron el día de ayer, Adriana? Le saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. El día de ayer y toda la semana, porque estamos cerrando una semana intensa en noticias espectaculares. Una semana de contrastes, una semana de claroscuros para el presidente de los Estados Unidos, porque por un lado firma el acuerdo comercial, por lo menos en su primera fase, con China. También se ratifica en el Senado el tratado comercial con México y Estados Unidos, el USMCA, T-MEC allá en México, pero inicia también el proceso para el juicio político del presidente. Y para cerrar con broche de oro, pues hoy es cumpleaños de uno de mis orgullos, es cumpleaños de mi hija Adriana. Desde aquí le mando una felicitación, que por cierto, también es cumpleaños de Michelle Obama. Felicidades a las dos. Una felicitación muy cariñosa a tu hija querida, que has hecho de ella una gran mujer, y junto con Edi, un abrazo muy cariñoso para ella. Gracias, Pedro. Pues ya de lleno a las noticias, así inició ayer, Pedro, formalmente, este histórico evento donde los senadores que van a ser jurados levantaron la mano y juraron frente a la Constitución que van a actuar con honestidad, y esta escena que vamos a ver es ya parte de la historia de los Estados Unidos. ¿Y fíjate que esa es la parte, hoy en la mañana lo estábamos tratando de resaltar, Adriana, cuando nosotros pensamos con la dicha de paso, con la mentalidad nuestra de latinos, pensamos, no, si el Senado es de republicanos, pues obviamente van a votar a favor de Donald Trump y en contra del impeachment, pero aquí están jurando que van a votar a favor de la Constitución de los Estados Unidos y a defender sus principios. Y ahí entonces hay un compromiso que va con el país y con la verdad, y ahí si se encuentran las causales de lo que para los senadores pudiera representar una falla a las funciones de un presidente en función de su relación con el Congreso y con la seguridad nacional, yo pienso que el presidente la tiene perdida. Podría ser, vamos a ver, por eso se le critica tanto a Mitch McConnell que hace unas semanas justamente le preguntan esto a los reporteros y él dijo, yo no soy un juez imparcial, una declaración que pues ya quedó también para la historia, vamos a ver, porque lo que derive de aquí, Pedro, pues va a ser escrito en los libros de historia de los Estados Unidos. El juicio está programado para la próxima semana y la pregunta que sigue en el aire es si va a haber testigos en este juicio. Los senadores republicanos, bien tú dices, son mayoría, no lo van a permitir, aunque si cuatro de ellos se suman a los demócratas, ya se juntan 51 y ya podrían estar ahí testigos en el juicio del presidente Donald Trump. De cualquier manera, Pedro, el testigo más explosivo ya abrió la boca, ya soltó la sopa, ya cantó, como dicen en el argot de la mafia, y lo escuchamos por adelantado en los medios de comunicación contando su historia que podría cambiar el destino del presidente Donald Trump. Él es Lev Parnas, un ex socio de Rudy Giuliani, que es el abogado incómodo del presidente Donald Trump, estuvo directamente involucrado en la trama de Ucrania, operando en lo oscurito bajo la dirección de Rudy Giuliani para buscar dañar a los Biden. Su misión era justamente hacer los amagos necesarios con el presidente Zelensky para que éste dijera o anunciara que estaba investigando a los Biden por corrupción allá en Ucrania, y si no lo hacía, pues se olvidaba ese país de toda la ayuda militar que pudiera darle los Estados Unidos, y de esto justamente se le acusa el presidente. Por cierto, que la institución que se encarga de la auditoría del gobierno ya dictaminó dentro del gobierno que el presidente de Estados Unidos rompió la ley al congelar unos recursos que ya el Congreso había autorizado, Pedro. Sí, sí, esto pone en entredicho tantas cosas, pero se ve que había una clara estrategia que involucraba a funcionarios y asesores directos del presidente de la República para obrar a favor del presidente y en contra, fundamental, de los intereses que Estados Unidos tenía que cumplir con países aliados y que se condicionaba esta ayuda con países aliados, lo que de alguna suerte comprometía a la seguridad nacional norteamericana, y eso creo que es imperdonable. Y pues Rudy Giuliani no creo que sea una buena apuesta para la defensa que pueda estarse implementando en este momento en la Casa Blanca. Pues ahora le toca al Senado, Pedro, convertido en jurado, determinar si esa acusación de la que estás hablando es fundada o no, y si el presidente fue artífice de todo este complot. Y Lev Parnas dice que sí lo fue, y también acusa a William Barr, y también acusa a Mike Pence, diciendo todos, absolutamente todos, incluido el presidente, sabían lo que yo estaba haciendo por allá, aunque el presidente Donald Trump pues niega siquiera conocerlo. Yo no sé nada de él, no sé ni de dónde viene, no sé nada de él, y aquí con esto el presidente se lava las manos. Si ahí está diciendo una mentira, este hombre está a pelas, querida amiga. Y lo repitió mil veces, Pedro, no conoce, no sabe nada de él, no sabe quién es este personaje que está ahorita, y vamos a poner en pantalla, Lev Parnas. Y sale con evidencias en fotografías en donde está Lev Parnas, con todas, en muchas ocasiones con el presidente, luciendo su amistad directa, en la que el presidente le da su consecuencia y le da su cariño y su cercanía y su mirada, y dice el presidente, I don't know who he is, I haven't seen it at all, I don't know who he is, we're talking, who are you talking about, y pues ahí está la evidencia de que él sabe perfectamente. Digo, ni modo que ya le esté dando una demencia senil prematura al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Si es que él justifica y dice que se saca miles cientos de fotografías con puros desconocidos porque en calidad de presidente de los Estados Unidos, total que todo mundo lo desconoce excepto Rudy Giuliani, socio de este personaje que estamos viendo, con el que habrá tenido miles de conversaciones, y claro, él también tiene una foto que nos recuerda una escena de Los Sopranos. Mira. Ahí están en una mesa esperando que nadie entre al baño porque después pudieran ejecutar algunos de los comensales, pero ahí está Rudy Giuliani haciendo los planes. Y bueno, Lev Parnas no es el único que dice que estuvo haciendo los tejemanejes en Ucrania, lo dijo también otro personaje, Gordon Sondland. Entonces ya van dos que dicen este asunto. Y el presidente pues sigue sin entender, Pedro, por qué se le está llevando a un juicio político y nos queda claro cuando suelta este tuit. I just got impeached for making a perfect phone call. Dice, acabo de ser implicado en un juicio político solamente por haber hecho una llamada perfecta. Y bueno, por lo menos admite que hubo una llamada, ¿no, Adriana? Así la llamada perfecta, la perfect call con Zelensky. Pedro, se está dando a conocer estos momentos también que el presidente Trump ya estaría invitando a su defensa a estrellas en este tema de los impeachments, entre ellos Kenneth Starr, que fuera el fiscal cuyo trabajo llevó, este trabajo de investigación que realizó, llevó al presidente Bill Clinton a un impeachment y parece ser que se incorpora a la defensa de Bill Clinton. Digo, de Donald Trump. De Donald Trump. Así te viste como de déjà vu, pero bueno, el hecho es que no es culpa tuya, es que simplemente hay una correlación porque está tratando de buscar personajes que en algún momento ganaron su caso y que hoy piensa que con ellos pudiera repetirlo, ¿no? Así es, Pedro. Y bueno, para cerrar con broche de oro ya esta pésima semana que tuvo el presidente, a pesar de que ya va a pasar a la historia como el que concreta el libre tratado de libre comercio con México, pues otra vez no es portada en la revista Time. Ahora la revista Time elige a Jared Kushner y pues así acaba esta semana para el presidente. Sí, le va a decir a su yerno que Pachov y Jared, pues no que todo era papi, ahora resulta que papi ha sido relegado a otro lado y ponen a Jared Kushner como el gran negociador y se supone que Donald Trump se vende como un gran negociador y resulta que arriba de él está Jared Kushner y su yerno, que por cierto, no se nos debe de olvidar, Adriana, todo mundo sabe que la estrategia de Kushner fue la que en el 16 hizo ganar a su suegrito. Y que también viajó a México para hacer todos estos amagos y concretar lo que ayer finalmente se ratificó en el Senado de los Estados Unidos, Pedro. Claro que sí. ¿Sigue la apuesta o ya te rajaste? No, sigue la apuesta, las fichas están puestas, tú al rojo, yo al negro, la ruleta sigue girando y bueno, el martes vamos a ver qué es lo que pasa. Se me hace que esto va a derramar rojo por la pantalla, pero ya lo veremos en su oportunidad y ya sé que si pierdo voy a tener que parar. Ni modo, vamos a hacer. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Que tengan un muy buen fin de semana.